Mi película de infancia favorita Un día, en un barrio de animales, nace una camada de patos Pero uno de ellos era distinto a sus hermanos Era más grande y feo, este pato fue llamado Augusto Y tú serás... Augusto Pero por su tamaño era algo torpe y casi ahoga sin querer a unos ratoncitos que le llaman feo Feo, 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 feo Y destruyo sin querer el columpio de unas, no sé que son estas así que les diré roedores Así que deprimido porque nadie más que su mamá y sus hermanos le quieren Decide marchar a probar suerte en la vida y... Se ha ido Que tristeza Que te niegue en el amor La belleza Solo está en el interior Pues el cuerpo es solo un cascarón Ahí, se topa con una ratita que también huyó de casa cuyo sueño es ser actirs de teatro Pero al salir del bosque casi son casados por unos humanos Al menos Augusto fue secuestrado y al confundirlo con un pato le alimentaron para luego comérselo Scraffy se da cuenta de ello y le explica a Augusto para escapar y con las justas escapan de un gato que quería comérselo ya que los dueños pensaron que se lo comió Y volvieron a caminar hasta toparse con un zorro comerciante que les ofrece productos de cocina Pero al ver que no tenían dinero, ni un centavo, les ofrece gratis una posada Pero esto era una trampa porque este zorro esclaviza ratones para sus fábricas Le hace creer a Augusto que Scraffy se fue con un circo de actores y Augusto se va triste Pero escucha la canción que canta Scraffy cada vez que está triste y se da cuenta que fue una mentira y la rescata Luego de esto, los vientos del invierno llega, si, seguimos en la misma película y el lago donde dormían se congelan Esto deja a Augusto vulnerable y es secuestrado por unos lobos que lo querían comer Scraffy va a su rescate dándose cuenta que por la música pueden escapar Pero Augusto se deja girar por la música y casi lo atrapan y entonces se da cuenta de que puede volar Y finalmente llegaron al teatro, un teatro de ratones, donde Augusto consiguió empleo como encendedor de velas Y Scraffy hace la mejor presentación de teatro, pero al soltar su sombrero, este se incendía, incendía ¡Ven a jugar con niños de tu tamaño! ¡Nos ha roto el colombio! ¡No engaja aquí! ¡Los animales torpes son un peligro! ¡No! 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 Luego del teatro, Augusto le entra el cargo de conciencia, creyendo que él provocó el incendio, siendo el encargado de la iluminación Scraffy despierta después de unos días, los abandona y va a buscar a Augusto Augusto se encuentra con unos cisnes y finalmente descubre que es un cisne Pero los cisnes que conoció eran personas muy desagradables y decidió volver Entonces los dos amigos se reencuentran y se ponen al tanto Scraffy le libera la conciencia al decirle que ella causó el incendio y nadie murió Augusto feliz decide volar, sobrevolando sobre los ratones, el zorro, los lobos y el gato y la gallina Para finalmente llegar a su casa, sorprendiendo a todos los animales que se burlaban de él y lo menospreciaban Encontrarse con su mamá nuevamente, y listo, en eso acaba la película Estarás lejos con tus alas de libertad